Entonces me presento, mi nombre es Jonathan Vega, hago parte del equipo de Partner Solution Architect aquí en AWS y bienvenidos a este módulo de controles de detección. La tabla de contenido para este módulo, vamos a empezar hablando de Amazon GuardDuty, seguido vamos a revisar un poco de AWS Security Lake, que es uno de los servicios más recientes que está en el portafolio y vamos a terminar hacia el final viendo opciones de 100 en AWS que se pueden implementar. Perfecto, empezando con Amazon GuardDuty, lo primero es que Amazon GuardDuty es un servicio de detección de amenazas y monitoreo de seguridad. ¿Cómo funciona un poco Amazon GuardDuty para poder hacer ese tipo de detección va a necesitar consumir algunas fuentes de datos? Movemos acá hacia la parte izquierda. Cuando yo activo el servicio para consumir estas fuentes de datos, el servicio tiene algunas fuentes que son la base o son básicas. Dentro de estas básicas, cuando yo activo el servicio, son las que él va a consumir de manera obligatoria, que son los VPC Flow Logs, los DNS Logs y los eventos de CloudTrail. Esas son las funciones bases que necesita Amazon GuardDuty. Y hay otras funcionalidades que son funcionalidades adicionales que yo puedo decidir si activar dependiendo de los servicios que utilice, que son los eventos tipo Data Plane DC3, los eventos NKS, en el Asset Kubernetes Services, y una también funcionalidad, o más o menos reciente, que es con toda la actividad de login o de acceso, los eventos de acceso, en las bases de datos de Amazon Aurora en RDS. Entonces, esas son las fuentes de datos que Amazon GuardDuty va a comenzar a evaluar. Cuando ya está evaluando, está consumiendo este tipo de información, la está ingestando, vamos a tener dos tipos de detecciones principales. El primero, vamos acá, basado en Threat Intelligence, donde el tipo de hallazgos o los tipos de hallazgos que nos va a ayudar a detectar están basados, por ejemplo, en temas de minería de Bitcoins, ataques de Command & Control, conexiones anónimas, por ejemplo, utilizando algunas herramientas como la red de anonimato de Tor, que nos permite, digamos, acceder a navegar o a ciertos recursos de manera anónima, pero eso representa la brecha de seguridad. Y la segunda parte, que nos ayuda a hacer ese tipo de detección, es basada en detección basada en anomalías. Como vemos acá, dice que tiene elementos de Machine Learning y lo que me va a ayudar es a detectar cuando algo no es normal, cuando algo inusual en lo que se hace dentro de mi ambiente de AWS no corresponde a parámetros normales. Por eso es que necesita estar aprendiendo para poder comparar qué es un comportamiento normal con un comportamiento que tal vez se sale de esos parámetros. Entre esos podemos encontrar lanzamiento de instancias anormales, por poner algunos ejemplos, lanzar instancias en regiones que comúnmente no se hace o instancias de tamaños donde comúnmente no son las que suelen lanzarse, lo va a detectar como un comportamiento inusual, cambios en permisos de red o cambios incluso en políticas de algunas configuraciones. Por ejemplo, en S3, si yo tengo algunos permisos y ve que estoy elevando privilegios, me va a reportar esto como una anomalía. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo todo este tipo de hallazgos, es normal que diga, bueno, pero hay unos que son amenazas, hay otros que son anomalías, como yo hago para poder darle prioridad a lo que realmente es amenaza. Entonces, GuardDuty nos ayuda que estos hallazgos nos ayuda a categorizarlos en prioridades baja, media y alta para que yo pueda, pues, realmente darle prioridad a lo que se requiere, ¿no? Y, finalmente, cuando yo estoy ya teniendo estos hallazgos, tengo la prioridad, tengo calificada, pues, mi lista de hallazgos y mi resumen en estas diferentes categorizaciones, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero, desde el mismo GuardDuty, yo tengo la opción de empezar a ver estos hallazgos y mirar cómo resolverlos, ¿no? Cómo poder actuar ante este tipo de hallazgos que él me está reportando, pero también puedo fácilmente tener algunas integraciones con otras herramientas. Tenemos acá, por ejemplo, Security Hub, que hace poco hablaron de él. Security Hub me ayuda en una de sus funcionalidades a consolidar hallazgos de otros servicios en AWS, uno de ellos GuardDuty, entonces puedo tener estos hallazgos allá consolidados junto con otros hallazgos adicionales de otros servicios, o puedo usar una solución como Amazon Detective, que viene más adelante, donde puedo utilizar este tipo de servicios para hallar la causa raíz de ese hallazgo, hacer como una investigación inteligente para hallar esa causa raíz, o puedo utilizar Amazon EventBridge, que es la herramienta de gestión de eventos, donde desde acá puedo configurar reglas, parámetros que me ayuden a automatizar y poder automatizar alertas, automatizaciones basadas en remediación, o incluso enviar esta información de estos hallazgos a otras herramientas, como por ejemplo el caso que explicaba de Security Hub, pero en este caso a otras herramientas de terceros, como vamos acá, tipo 100, que me puedan ayudar a consolidarlos, y esa es mi estrategia que he definido para seguridad, ¿verdad? Algo importante acá, dentro de GuardDuty, en un momento, es que la configuración es súper rápida a un solo clip, lo vamos a ver más adelante en una breve demo, como en un solo clip yo puedo activar el servicio, no necesito desplegar agentes para configurarlo en los diferentes elementos que él va a estar monitoreando, e incluso tenemos disponibilidad en Free Trial, que ustedes pueden utilizar si quieren probar el servicio, el Free Trial lo pueden activar para la función base, o incluso para algunas de las funciones adicionales, que ustedes quieran probar, si dicen, no, quiero probar en el componente de C3, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Un poco acá, de esta vista resumen, que es una de las características nuevas que tiene el servicio, y es que cuando yo tengo una lista de findings, dependiendo de la cantidad, y algo que hay que tener acá muy presente, es que Amazon GuardDuty es un servicio que funciona a nivel cuenta única, o a nivel multicuenta, pues cuando yo empiezo a crecer, ese scope de lo que estoy monitoreando, y lo que estoy metiendo, para hacer detección en cuanto a información, esa lista de findings va a crecer. Esta vista de resumen no solo me ayuda a tener una vista gráfica, que por sí me ayuda un montón, sino que automáticamente en esa vista gráfica me ayuda a categorizar por importancia, es decir, me va a mostrar cuántos son los total de findings, o de hallazgos, y cuáles de esos son severidad alta, en qué cuenta se está, suponiendo que es un entorno multicuenta, si alguno de los elementos, por decir algo, yo estoy haciendo una detección, en un bucket de ese tres, y en ese bucket no tengo un solo hallazgo, sino tengo varios, él me va a ayudar a entender mucho más fácil, cuáles son esos elementos, donde yo debería priorizar, para poder revisar, esa actividad maliciosa que él me está reportando, entonces esta vista de resumen, me ayuda a consolidar, esas vistas, valga la redundancia, de poder encontrar fácilmente, cuáles son los hallazgos, que yo debería atacar rápidamente, y un poco de las funciones adicionales, hablando de ese tres, aquí unos ejemplos de, los tipos de hallazgos, que puedo yo llegar a tener, vemos acá, los primeros basados en acceso, desde dónde viene ese tipo de acceso, es decir, si yo estoy utilizando algunas herramientas, que generalmente se usan para ataque, aquí creo que la más conocida, es Kali Linux, donde generalmente, pues en ese tipo de herramientas, hay diccionarios, o incluso otro tipo de herramientas, que ayudan a estas actividades tipo hacker, a poder penetrar, y probar información, ese tipo de actividades, entonces acá vamos a tener ese tipo de detección, si es una IP maliciosa reportada, él también me lo va a detectar, y como hablábamos en un inicio, IPs anónimas, entonces sobre todo el caso de Tor, que es el más conocido, donde pues desde esas herramientas, que ayudan a mantener el anonimato, de las conexiones, pues se puede presentar algún tipo de inconveniente, y generalmente como son redes, que no son supervisadas, la probabilidad de que venga un malware, o algo así, pues es bastante alta, en el tema de anomalías, vemos que anomalías puede ser en el comportamiento, y como utilizo los datos que están en mis boques, entonces si tengo una cantidad de datos extraídos, o eliminados que no es usual, me lo va a reportar como una anomalía, que yo debería pues tener presente, y en el campo de cambio, digamos de configuración, o de políticas, como vemos acá, por ejemplo apagar los logs, para debilitar la trazabilidad, y que pues si yo voy a hacer un ataque, no quede registrado, o incluso apertura de los buckets, ejemplo clásico, si está privado, colocarlo público, o subirle los accesos, o el tipo de acceso a los usuarios, que van a entrar, en el caso de RDS Protection, como les decía, esa funcionalidad protege, principalmente las bases de datos, de Amazon Aurora, el tipo de protección que hace, es sobre la actividad, de los tipos de acceso, o de los intentos de acceso, en este caso, es capaz de identificar, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, si están intentando utilizar, no sé, un diccionario, para intentar utilizar muchos usuarios, y muchas contraseñas al tiempo, con tal de adivinar, esa contraseña, pero incluso, esto tiene, un componente también, que es basado en Machine Learning, donde yo puedo, enseñar, o entrenar la herramienta, automáticamente, de cuál es normalmente, el tipo de conexión, entonces aquí, en este ejemplo, vemos que, hay unas conexiones, que vienen de, una IP, y de un usuario, que es generalmente, el mismo, nuestro administrador, nuestros administradores, y cuando hay una conexión, que, es una sola, en este caso, no están intentando hacer, un ataque de fuerza bruta, es una sola, pero es muy diferente, a lo que normalmente viene, él me lo va a reportar, con una anomalía, entonces es importante, que esta capacidad, me brinda, ese nivel de ayuda, de entender, cuando hay algo sospechoso, que puede que ese intento, no haya sido satisfactorio, pero, me puede ayudar a, a revisar, y fortalecer, mis parámetros de seguridad, algo importante, acá lo vemos, con esta capacidad, de RDS protection, pero, en general, de los hallazgos, es que no solamente, me va a decir, mira, un intento, de acceso, en este caso, y ya, sino que me da, un contexto completo, es decir, este contexto, me da información, como, en qué cuenta pasó, si es un entorno, multicuentas, en qué región, cuál fue, la instancia, de RDS, que se vio afectada, en qué momento, o sea, me va a dar una fecha, en el momento, una hora y fecha, en el momento, que se hizo el hallazgo, me va a dar información adicional, del tipo de, el incidente, que se presentó, si fue un intento, anómalo, que no consiguió entrar, o si fue, un ataque de fuerza bruta, o si fue un intento, que si fue satisfactorio, y que no es normal, para que yo tenga, todo el contexto, y me ahorre, mucho tiempo, en ese, en ese, tema de investigación, llamémoslo así, de poder actuar, y poder investigar, entonces, tengo toda la información ahí, para poder actuar, que es lo que yo necesito, cuando ya tengo, una solución de detección, lo que necesito es, responder y actuar rápidamente, ¿no? Un poco, yo les decía, como en el inicio, de esa categorización, esa clasificación, que él hace, acá vemos, que tiene una categorización, basada en colores, donde el rojo, pues es prioridad alta, el amarillo, es prioridad media, el azul, es prioridad baja, igual de cada uno, de estos tipos de acceso, por ejemplo, acceso inautorizado, o encuentro de malware, o sea cual sea, el tipo de hallazgo, que me va a dar, este contexto general, donde en ese contexto, es que yo voy a poder, entrar a revisar, y también rápidamente, como lo vamos a ver ahorita, en una breve demo, puedo ir, a un solo clic, al recurso afectado, es decir, me dice acá, fue una instancia, de un solo clic, hago esa instancia, empiezo a investigar rápidamente, o actuar rápidamente, según lo que haya pasado, ¿verdad? y ahorita que mencioné, que puede ser malware, uno de los componentes, también adicionales, que tiene Amazon GuardDuty, es el componente, de malware protection, es decir, que dentro de malware, hay la capacidad, de detección, de malware, dentro de, las cargas de trabajo, ¿cuáles cargas de trabajo? acá en este caso, él va a hacer, un escaneo, y una detección, en los volúmenes, de EBS, es decir, los, vamos a decirle, los discos, que estén asignados, a instancias de, y situativas, entonces, a ese tipo de, de instancias, de volúmenes, perdón, es que va a hacer el escaneo, en busca de detección, de malware, ¿cuál es la ventaja, o digamos, cuáles son los principales beneficios, de malware protection? pues acá que, aparte que pues, me hace una, una detección, digamos, con un hallazgo contextualizado, me va a decir, cuál tipo de malware, fue detectado, algo importante, es que no requiere, instalar agentes, no requiere, instalar algo adicional, por lo tanto, no me impacta, el rendimiento, de mis instancias, que muchas veces, esto es lo que pasa, siento y digo, voy a instalar algo, puede que el consumo, sea mínimo, pero igual va a tener, un consumo sobre mis, instancias, o sobre, digamos, mis diferentes elementos, en este caso, como es sin agente, no va a tener, ningún impacto, en el rendimiento, ni costos adicionales, por ese impacto, del rendimiento, ¿verdad? Y para entender, un poco mejor, cómo funciona, este malware protection, entonces, vamos a ver, para nuestro ejemplo, tenemos en la parte superior, la cuenta, digamos, cuenta de usuario, de cliente normal, y acá, en este caso, GuardDuty, utiliza en cada una de las regiones, una cuenta de servicio, que es la cuenta de servicio, donde se gestiona, el servicio de GuardDuty, como tal, lo primero, es que, si, normalmente, siguiendo las buenas prácticas, vamos a tener nuestros volúmenes cifrados, ¿no? Entonces, nuestros volúmenes de IBIES, deben estar cifrados, lo primero que yo debería hacer, cuando actúe esa funcionalidad, o que me va a pedir hacer, es poder, pues, asignar permisos, o compartir permisos de acceso, de las llaves que tienen, las llaves de KMS, que tienen acceso, a esos volúmenes, que van a estar, en mis instancias, entonces, acá tengo, mi instancia, con dos volúmenes asignados, en este ejemplo, hay un hallazgo inicial, por parte de Amazon GuardDuty, donde hay una sospecha, o digamos, hay un hallazgo, que me está indicando, acá hay un malware, entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a crear, y se va a compartir, un snapshot, de esta configuración, es decir, de la instancia, con los volúmenes asignados, y con quién se va a compartir, se va a compartir, con la cuenta de servicio, ¿para qué? Para que aquí, en la cuenta de servicio, ya se hace un análisis, súper detallado, para hacer esa revisión, de malware, y en caso de que, efectivamente, hay una detección, de malware, se hace el hallazgo, ya confirmado, y automáticamente, por tema de protección, se hace un borrado, del snapshot, en la cuenta de servicio, entonces, ahí se hace el borrado, y ya tengo, mi detección, de malware confirmada, y así es como, como actúa, digamos, este componente, de malware protection, y un poco, de cómo yo lo vería, en la consola, entonces, aquí, él me está diciendo, que hay un software malicioso, me dice, cuál fue, ese elemento malicioso, que encontró acá, pues, un elemento simulado, pero, lo mismo, me va a dar el contexto completo, me va a decir, en cuál, digamos, ruta de volumen, fue que lo encontró, porque si yo tengo, una máquina, y, esa instancia, tiene varios volúmenes, asignados, pues, y el malware, fue detectado, en uno de esos, pues, que yo pueda actuar, más rápidamente, no, aislando el volumen, decidiendo, apagarlo, o pararlo, al menos, mientras hago una revisión, de qué es lo que puedo hacer, para resolver, esa situación, entonces, ese contexto, me da esa ventaja, de que yo no tengo, que empezar a revisar, cosa por cosa, sino, él me da, la información exacta, de dónde, yo debería revisar, para poderme enfocar, en esa parte, y algo importante, con este malware protection, y, hay que tenerlo, muy en claro, es importante tenerlo, es que, esto no, no es una solución, que me va a reemplazar, a las soluciones, como es acá, de cloud, perdón, cloud world protection, o endpoint protection, y, esto es por qué, porque, guard duty, al ser una solución, de detección, entonces, lo primero, es que no va, a estar escaneando, y detectando, en busca de malware, y no lo va a poder detectar, cuando el archivo, inmediatamente, está llegando, es decir, no es como una solución, tipo endpoint protection, que va a detectar, ese archivo, como dice acá, lo va a poner en cuarentena, o va a empezar, a sugerir recomendaciones, no, este caso, el va a detectar, cuando el malware, ya esté presente, digamos, en la configuración, de los volúmenes, con mi instancia corriendo, entonces, por esa parte, no es un reemplazo, para el tipo de soluciones, endpoint protection, sin embargo, también, es importante tener en cuenta, que, todavía, digamos, tiene capacidad, o tiene una estrategia, y yo le diría, es una estrategia, más complementaria, a las soluciones, de endpoint protection, ¿por qué? Porque hay casos, como vamos acá, sobre todo, en el caso, de la primera línea, es que, hay soluciones, o, perdón, hay malwares, que están diseñados, para incluso, evadir controles, basados en agente, ¿no? Entonces, para esos tipos de escenarios, donde yo, tengo agentes, y tal vez, viene un malware de ese tipo, lo puede evadir, una solución de este tipo, me va a ayudar a hacer ese tipo de detección, o incluso, donde, por algún, tema corporativo, o de restricción técnica, tengo algún, servicio, que no puedo instalarle un agente, o que no debo instalarle un agente, pues, este tipo de solución, viene a complementar, en ese escenario, y me va a ayudar a hacer esa detección, en ese tipo de servidores. Y pasando al siguiente componente, o siguiente funcionalidad, que tiene Amazon GuardDuty, es la protección, en NKS, ¿no? En los clústeres de Kubernetes, gestionados, por AWS, acá vemos que hay dos tipos, principales, de seguimiento, que hace, donde la primera, está en toda la parte, de control plane, y este control plane, está basado en, en la ingesta, de la información, que viene, pues, de los eventos de CloudTrail, que es la básica, y también, de los logs, que vienen de la parte, del control plane, del clúster, como tal, pero también, hay una, hay una segunda parte, donde es la detección, o el monitoreo, o así, de toda la parte, que es el runtime, ¿no? del runtime, ya donde están, ejecutadas, mis cargas de trabajo, y en este, que va a declarar, GuardDuty, es una solución, que no funciona con agentes, pero, este componente, como tal, este es el único componente, que si, cuando lo voy a implementar, requiere, un agente, para hacer la detección, a nivel del runtime, pero es un agente, autogestionado, es decir, cuando yo activo el servicio, puedo decirle, automáticamente, a todos mis clústeres, de contenedores, puedo decirle así, despliegue este agente, con lo cual, yo no tengo que hacer, ese trabajo operativo, y automáticamente, voy a empezar a recibir, esa información, y centralizar los hallazgos, en Amazon GuardDuty, entonces, es importante, verlo de esa manera, vamos a ver acá, una demo rápida, GuardDuty, pues, cuando entramos la primera vez, al servicio, servicio, pues, necesitamos activarlo, como decíamos aquí, en el primer slide, y, con un clip, lo puedo activar, no necesito hacer, ninguna configuración, acá simplemente, me está diciendo, el servicio, qué permisos necesita, para, entrar, hacer el escaneo, aquí vamos a hacer, un switch, a otra cuenta, que ya está previamente activa, para tener algunos ejemplos, de, hallazgos, este primero, que vamos a ver, es, dice un acceso no autorizado, dice, Tor Client, que está detectando, acá, vamos a ver el contexto, que yo les indicaba, donde me dicen, qué región, en qué instancia, en este caso, una instancia, que está detectando, incluso, veamos información, del tipo de instancia, que me decía, que era, una T2 Small, en este caso, una T2 Small, y, dentro de este contexto, ahí vamos a ver, que se, si está activo, el componente Malware, se hizo un escaneo Malware, dice que está limpio, en este caso, está limpio, es porque, esto es un ejercicio simulado, sin embargo, generalmente, cuando hay un Tor Client, es, 99% seguro, es probable, que haya un Malware, lo que vamos a hacer acá, es ir a la instancia, como tal, que nos está reportando, ustedes vieron, a un solo clip, dentro del contexto, Amazon Guard Duty, entramos, y nos vamos a conectar, de manera remota, a esta instancia, entonces, efectivamente, está diciendo, que dentro de esta instancia, hay un Tor Client, browser de Tor, instalado, y está haciendo, en este caso, conexiones hacia afuera, desde la instancia, hacia afuera, no, de afuera, hacia adentro, a través de este navegador, para poder, navegar, valga la redundancia, de manera anónima, entonces, acá, el me reportó, que ese cliente está instalado, y aquí vemos, diferentes tipos de hallazgos, por ejemplo, vemos este segundo, el tema de Baddoor, con el contexto, si vemos de arriba, hacia abajo, vemos que los siguientes, tienen que ver con, minería de Bitcoin, vemos unos de, que dice, Pentex, DC3, Scali Linux, vamos a ver algunos de estos, o sea, este de, minería de Bitcoin, donde nuevamente, me entrega el contexto, me dice, en dónde se está detectando, este comportamiento, me dice acá, incluso desde la acción, o el actor, me está nombrando acá, uno de los dominios, donde, realmente se está trayendo, esa información, para hacer la minería, tenemos, en este otro hallazgo, es un hallazgo similar, dentro de la misma instancia, se está apuntando a otro dominio, para hacer la minería, y, les comentaba acá, este de Pentex, en S3, también, en S3, están intentando acceder, desde un, una instancia, bueno, desde un PC remoto, que tiene, Cali Linux, como sistema operativo, y que, pues, tiene todas estas herramientas, que normalmente, se utilizan, para, para hacer este tipo de ataques, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la información, efectivamente, como esto es un ejercicio simulado, está, los hallazgos, que nos está reportando, desde, el crypto mining, desde esta, donde se está haciendo el Cali Linux, pertenece, o sea, la fuente, es una instancia, que se usó para hacer este tipo, que es la que vamos a, de este tipo de ataques, simulada este tipo de ataques, es la que vamos a entrar, en este momento, pues, efectivamente, es una instancia, que, como su nombre lo dice ahí, tiene Cali Linux, por debajo, para hacer este tipo de, de trabajo, digamos, de actividades, maliciosas, vamos a entrar remotamente, y, dentro de esta instancia, lo que vamos a ver es acá, unos comandos, de la terminal, donde efectivamente, se realizaron esas actividades, en el caso de C3, lo que se utilizó, fue desde Cali Linux, hacer un llamado, digamos, de los objetos, entonces, se listaron los objetos, se llamó un objeto, y se está viendo la información, entonces, acá se hizo un llamado a información, desde esta herramienta, y lo mismo, en el caso, de la minería, de Bitcoin, estamos viendo, que lo que veamos allá, reportado, de estos dominios, donde se está, llamando para hacer, estas actividades, pues, fue reportada, y fue detectado, y, en este caso, por GuardDuty, ¿no? Vamos a regresar, a la consola, y, lo siguiente, que vamos a mostrar, es de los servicios adicionales, a un solo clic, también los puedo activar, por ejemplo, aquí, S3 Protection, está activo, Kubernetes, no está activo, simplemente, debería darle clic, ahí, en Enable, lo mismo, en Malware Protection, y, el servicio, queda activo, al instante, que yo, le hago clic, en Activar, ¿no? Entonces, así quedan las funcionalidades, adicionales, y, finalmente, temas de uso, acá me van a decir, un cálculo, en consumo, de lo que está, el consumiendo, o algo, a la redundancia, entonces, las funcionalidades básicas, de CloudTrade, LogLogs, DNS Logs, y, los componentes adicionales, que voy activando, me van mostrando, acá, esa información, ok, vamos a seguir, ahora, con AWS Security Lake, AWS Security Lake, es, como lo dice acá, un lago de datos, de seguridad, pero, completamente, gestionado, esto quiere decir, que yo, no me tengo que encargar, de la infraestructura, por debajo, sino que es un servicio, ya listo, para usar, y, es un, un lago de datos, enfocado, digamos, en información, en datos, de seguridad, por lo tanto, como vemos acá, las fuentes, que yo puedo consumir, hay de dos tipos, la primera, que vemos acá, a la izquierda arriba, los, y, allá, digamos, la información, que viene de fuentes, de AWS, como, nuevamente, CloudTrail, VPC Flows, DNS Flows, pero, también, de otros servicios, incluso, servicios de seguridad, como vemos acá, Security Hub, que puede enviar esos hallazgos, pero, también, de soluciones, de terceros, donde vemos acá, algunas de ejemplo, que pueden ser, soluciones de, Endpoint Protection, o tipo Firewall, lo que ustedes, digamos, vean, que puede enviar información, y, una vez que yo la, la coloco en este lago de datos, lo que se busca, es, regularizar y normalizar, esta información, para eso, se usa, un framework, que es el, Open Cyber Security, Schema Framework, que es un, un tipo de esquema, un tipo de framework, que es Open Source, donde AWS, pues, uno de los pioneros, en implementar, este tipo de framework, pero, es de comunidad abierta, hay varios partners, que participan, y, pues, buscan utilizar, este tipo de framework, con la finalidad, de que yo tenga, los datos, de una manera unificada, y que esos datos, yo los pueda consumir, también, con distintos tipos, de herramientas, que es la parte, que vemos acá a la derecha, una vez que yo tengo, esa información consolidada, y está, normalizada, en un formato, lo que yo quiero empezar, es, muy probablemente, hacer, funciones de procesamiento, analítica, y visualización, de esos datos, para buscar hallazgos, que para mí, puedan ser relevantes, entonces, ahí puedo utilizar, tanto herramientas, de AWS, por ejemplo, Amazon SageMaker, o Open Search, para hacer ese tipo, de visualización, de consulta a los datos, pero también, herramientas de terceros, esto es, esto es bastante importante, ¿qué beneficios me da, a mí, herramienta, como Security Lake, entonces, ese es un largo, de datos gestionado, yo no tengo que, hacer la gestión, y como ya veíamos, todo el tema, del formato abierto, El Open Cyber Security, esquema framework, donde va a tener, un único formato, y para poderlo consumir, con la herramienta, que yo quiera, un poco de, cuáles son los partners, tanto de información, que yo puedo consumir, como de herramientas, que, yo puedo utilizar, para visualizar, o analizar los datos, que están, o consultar los datos, que están en el Security Lake, acá hay una lista, mucho más grande, pero, aquí están, de los principales, que se pueden utilizar, como ustedes ven acá, muchos de los partners, que tienen, servicios, o funcionalidades, de seguridad, y finalmente, la parte, de 100, ¿no? de Security Information, a nivel manager, acá generalmente, tenemos, algunas consultas, y es que, si Security Hub, es un 100, la respuesta es no, ¿por qué no? realmente, porque Security Hub, lo que hace, es consolidar hallazgos, mientras que, normalmente, en un 100, yo consolido, es eventos, no solamente, los hallazgos, consolido eventos, en general, para poder tener eventos, como dice acá, que fueron satisfactorios, y eventos, donde sí, representan amenazas, para poder correlacionar, ¿no? Entonces, esa es una diferencia grande. La segunda pregunta, es si hay un 100, de manera, nativa en AWS, entonces, la respuesta es, ¿se puede implementar? No es un servicio gestionado, como veamos, por ejemplo, ahorita en Security Lead, pero se puede implementar, aquí vemos algunas, de las opciones, como Security Lead, más Open Source, Security Lead, más Atina, más QuipSight, para visualización, solución, pues, basada en Open Source, y lo mismo, de Partners, en el caso de Partners, vemos acá, algunas de las opciones, como Splunk, QRadar, R-Sight, varios de ellos, que se pueden implementar, y desplegar en AWS, que la mayoría de ellos, están accesibles, a través del Marketplace, y como vemos acá, la mayoría, casi todos, de estas soluciones, recopilan, eventos, de Cloud Trade, y algunos de ellos, eventos de GuardDuty, pueden llegar a consumirlos, ¿no? Hay algunos de GuardDuty, entonces, acá es importante, cuando yo estoy haciendo, mi estrategia, si voy a utilizar, uno de estos 100 de Partners, dependiendo de lo que piense consumir, escoger alguno, que más se represente, o se asimile a las características, que yo estoy buscando, y por último, en ese 100, que se puede implementar, que no es un servicio, autogestionado, la verdad, es que no tengo que hacerlo de cero, ya existen plantillas, para implementarlo rápidamente, basado en CloudFormation, por ejemplo, donde yo lo puedo desplegar, antiguamente, se basaba en OpenSearch, en algunos servicios, ahora que, está Security Lake, como considerador, de estos eventos, puedo utilizar la plantilla, que viene con Security Lake, como vemos ahí, en el diagrama de arquitectura, tenerlo pues, optimizado y actualizado, y ya con, como dice acá, algunas reglas, ya pre-creadas, que yo puedo utilizar, para tener un servicio, casi que, implementado desde el día uno, O sea, poderlo utilizar rápidamente, y no gastarme mucho tiempo, en despliegues, y configuraciones. o o